El piromena El piromena El piromena El piromena Están escuchando ustedes Al parrandero El pico que no hace bulla El parrandero Habla en su música Buen sonido y calidad Por eso Todos estos chicos Me tienen que respetar Sonido y calidad Por eso Todos estos chicos Me tienen que respetar El arroz en bajo El arroz en bajo Comienza el peruque Comienza el peruque Comienza el peruque Comienza el peruque Ustedes saben que significa parrandero Parrandero Así no se mayúscula Significa música Buen sonido Y mandarle a viva No me loñes Significa parrandero Parrandero Así no se mayúscula Significa música Buen sonido Y mandarle a viva No me loñes El arroz en bajo Parrandero Puro exclusivo El arroz en bajo Parrandero Puro exclusivo Parrandero Parrandero Puro exclusivo Pero tome y respete Porque entonces Me veré La menosa necesidad De ahogarte Sin compasión Para que respete A su superior El parrandero Parrandero Puro exclusivo El arroz en bajo Parrandero Puro exclusivo Parrandero Puro exclusivo Puro exclusivo Parrandero Que se ve Parrandero Parrandero El parrandero Se lava las manos No tiene culpa Y a estos señores Les da un parrandero 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 Par grandero Parrandero ¿Dónde las hayёства? Parrandero Parrandero Puro exclusivo